¡Buenas! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo estoy contenta porque acabo de llegar a Carolina del Norte. Les había contado en el video del que llevo en mi bolso que venía a Carolina del Norte porque la gente de Bartsby's me invitó a conocer su fábrica y además a conocer productos nuevos. Así que vamos a estar chusmeando ahí. Yo obviamente les voy a estar mostrando a todos ustedes en este video. Pero antes, como acabo de llegar y me puse en condiciones, porque les tengo que decir que después de no sé cuántas 13 horas de viaje no estoy así, me puse en condiciones porque les quiero mostrar la habitación porque es divina y les voy a mostrar también un poquito del lugar este porque es fantástico. El lugar se llama Farrington Village y lo que tiene de copado es que es como un predio que es todo así como muy verde, hay muchas flores. Yo ahora voy a mostrarles todo, pero les quiero mostrar la habitación porque siempre me piden. Así que estamos acá, miren. Vamos a arrancar con un room tour muy rápido. Estoy acá en la puerta, que me acabo de chocar porque es Gelinex siempre. Y les voy a mostrar cómo se ve y todo lo... porque es literal que me quiero quedar a vivir acá. Así se ven y vienen atrás por la puerta. Acá tenemos placard. Y acá lo que tenemos es un silloncito muy lindo con una mesita que está mi celular ahí. Tenemos otra mesita acá. Miren las ventanitas lo que son. No, no, no. Me siento literal en un cuento. Y miren lo que es la cama. No, olvídate que vuelvo a mi casa. Yo no vuelvo a mi casa, eh. Si ustedes están viendo esto, no me esperen en mi casa. Bueno, es hermosa la cama. ¿Saben cómo voy a atorrar hoy a la noche ahí? No se imaginan. Bueno, miren. Acá tenemos otro silloncito. La tele, obvio. Y acá tenemos como un escritorio. Lo que más me gusta de esto es que se ve para afuera. Miren, por favor, les ruego lo que es la vista. Ustedes ven lo que son esas flores. No, no, no. Es un sueño este lugar. Ahora vamos a salir y yo les voy a mostrar más de afuera porque sé que les va a encantar. Para este lado tenemos una mesita. Ahí están mis pantuflas. Mis pantuflas que son elefantes, a pesar de que Juanín sigue diciendo que son ratas. Y acá tenemos el baño, que es hermoso. Como todos los baños de los hoteles que siempre me enamoro. Miren lo que es este espejo. Y tiene dos piletitas. Es el sueño de mi vida es tener dos piletitas en mi casa. No sé para qué, pero bueno, vieron que uno sueña con cosas raras. El baño es divino. Tiene muy buena luz. Y por acá tenemos bañadera, inodoro y acá tenemos la ducha, que es lo que más me interesa. Y acá tenemos otra ventanita que también se ve un poquitito para afuera. No, no, no. Es enorme el baño. Aparte me encanta porque es todo como tan blanco. ¿Vieron? No sé, me encanta todo lo que es así blanco. ¡Even ahí tú! 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 Y ahí, ¿a dónde? ¡Ahí! ¡A dónde! Bueno, miren, acabo de salir y hablo bajito porque esto es La Paz Mundial. Y esto que ven acá atrás es la habitación. Ven, yo entro acá y tengo que subir una escalerita y ahí hay tres habitaciones y una de las tres es la mía. Y así hay varias en el lugar. Esto es literalmente hermoso. Miren lo que es. Es divino. Voy a dar vuelta y les voy a mostrar por qué. Quiero que vean porque miren lo que son. Miren lo que son las flores ahí. Y seguramente están notando el silencio que hay acá. Es increíble. Hay bastante humedad, ¿eh? Les digo. Y hace bastante calorcito. Recién, recién empezó la primavera acá, pero está súper, súper lindo. Debe a ser unos veintipico de grados. Y miren lo que es esto. Yo me quiero vivir en ir a vivir acá y no estoy cargando. Miren lo que es esto. La tranquilidad. Miren para allá. Bueno, me vine por acá. Yo en realidad estaba yendo a comer algo que en realidad es para el otro lado. Pero me tenté porque vi para este lado. Miren dónde estoy. Entienden que esto es una hermosura. Y me tenté para este lado y dije, voy a ir para allá. Así aparte les muestro un poquito a ustedes. Miren el caminito lo que es. No, no, no. Es divino, divino. Es como que estoy en un set de televisión. No me digan que no. Aparte hay olor a algo que no logro detectar. Algo como de la naturaleza. Como decirles a polen. No sé si tiré fruta o qué. Pero miren. Es divino. Yo voy a terminar perdida acá. Me quiero sacar 80 fotos y no tengo con qué sacarme. O sea, me tengo que sacar selfies. Voy a apoyar el celular en algún lado. En cualquier momento arranco a hacer cosas raras. Miren lo que es. No digan nada. No hagas ningún ruido. Porque miren. Miren lo que hay allá. Yo soy fan de ellas. Ay. Ay, la quiero tocar. Miren, miren, miren. No, me maté. Ay, no. Miren el pájaro ese. Miren. Ardillo a la vista. Hola, amiga. Pegué un grito que les digo que hay un silencio acá que me van a sacar. Miren, se fue allá. La ardillita. Miren lo que era ese pájaro. No, me maté. Me maté. Bueno, miren. Estoy acá. Esto es un deli, un café. Miren qué lindo que es. Y me voy a ver qué puedo comer acá. Miren qué linda la barrita. Allá, acá hay más locales, ¿no? Pero bueno. Miren lo que es. Hasta la puerta me gusta. Es hermoso. Miren, aparte, flores por todos lados, ¿eh? Esto es lo más copado. Si hay flores por todos lados, acá hay para sentarse. Me voy a venir acá afuera, seguro. Porque está, está re lindo el día. Hace 25 grados, más o menos. Pero el solcito está, te digo, bárbaro. Miren. Bueno, tengo que decirles que tenía tanto hambre que me senté a comer y me olvidé de filmar. No, porque aparte dice Instagram Stories. Entonces como que me confundo porque yo siento como que ya les hablé y que ya les contesto. Pero bueno. Me vine acá. Miren qué lindo el lugar. Me pedí una cizar. Estaba muriendo de hambre, así que ahora estoy como que reviví. El lugar es como súper chiquitito. Pero miren qué lindo. No, no, no. Estoy enamorada de todo lo que es este lugar. Porque es como... No se escuchan autos, no se escucha nada. Encima acá tengo como una fuentecita. No, no, no. Miren, no les había mostrado. Este es, digamos, la recepción del hotel. Que está divino. Miren. Es hermoso. Me había olvidado mostrarles esta parte. Y miren esto, qué lindo. Es hermoso. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Ayer, después de lo que estoy hablando con ustedes, me fui a una cena de bienvenida que fue ahí en el restaurante allá. Así que nada, ahora me levanté y me estoy llenando. Mirenme la face. Te duele la cabeza. Vieron que después del vuelo, en algún momento de la vida, te duele la cabeza. Así que ahora me estoy yendo a desayunar buscando el lugar porque como siempre yo no sé dónde es. Así que... Hola. Y... Hola. Bueno, estoy donde les prometí. Estoy en el, digamos, almuerzo de bienvenida que es donde se van a lanzar todos los productos nuevos. Así que ahora les voy a mostrar porque hay cosas que yo sé que ustedes van a amar. Y lo mejor de todo es que ya pregunté, porque soy Pamela, y la gran mayoría de las cosas van a llegar a Argentina en mayo. O sea, ahora, hay unos labiales nuevos, cuatro tonos nuevos de los labiales que ya había, que nos encantan, que somos fans. Hay nuevos crayones que son como una versión gloss, que en realidad no es gloss porque sigue siendo un crayón. Lo que tiene es que tiene como un toquecito así como más de brillo, son como más metálicos que otra cosa. Y, bueno, después hay otros productos para el rostro que están muy buenos. Unas toallitas desmaquillantes nuevas. Bueno, ahí les voy a mostrar todo. Y aparte esto está hermoso, hermoso, hermoso ambientado. Bueno, aquí estamos. El evento estuvo súper, súper lindo. Estuve viendo los productos. Bueno, ahí estuvieron viendo un poquito más. Y ahora me estoy yendo a la librería porque quiero ver qué onda que hay por acá. Creo que ayer se las había mostrado. Pero es esta, miren. Quiero ir a ver ya qué hay en esta librería. Así que... Se caía la mina. Bueno, estoy en bici. Estoy en bici y estoy re emoción. Re emoción. Me voy a ir a dar una vuelta y no les voy a poder mostrar porque quiero andar en bici sin morir. Así que nos vemos más tarde. Bueno, paré un poquito para mostrarles para que vean que estoy básicamente en un barrio. Así que no anda nadie por acá. Es el lugar ideal para andar en bicicleta. Miren qué lindo. Ahí hay un lago. Acá es por donde estoy yendo. Ven, con la bici. Y miren acá. Es un lindo barrio. Ahora me voy a meter para ahí. Porque tenemos como una zona de casitas re lindas. Miren, cuando sos fan de tu país. Buenas. Situación actual. Ya anduve en bicicleta. Después sí estuve en la librería como 3.000 horas. Después les voy a mostrar lo que me compré. Porque me habían regalado una gift card. Y me la gasté ahí. Así que después les voy a mostrar eso. Y les estoy viviendo todavía mostrarles un montón de productos que me regalaron de Bartsby. Que son todos los nuevos que se lanzaron en el evento. Así que después les voy a mostrar eso. Pero ahora me estoy yendo al spa. Porque me hicieron elegir entre varios tratamientos. Y yo elegí un tratamiento facial con productos de Bartsby. Porque además quería ver qué onda. Así que estoy yendo. Este es el spa. Y ahora después les voy a contar. Miren qué lindo. Este es el spa. Donde estoy viviendo. Y bueno. Todo mucho pasa acá, ¿no? Pero bueno. Ahora les voy a contar qué onda. Cómo me fue en mi tratamiento facial. Buenas. No saben lo que fue el facial. Porque aparte fue con productos de Bartsby. Que no conocía unos olorcitos increíbles. Bueno, llegué y me maquillé. Quería probar este labial. Es de los nuevos que ya les voy a mostrar. Hoy en la noche cuando termino con todo voy a venir y les voy a mostrar el kit con las cosas nuevas que me regalaron. Porque yo sé que lo quieren ver. Igual después les voy a hacer un haul. Porque yo sé que ustedes quieren después que pruebe, que les muestre todo. Así que así va a ser. Bueno, estuve en el spa nuevamente porque me invitaron a peinarme y nada. Estaban haciendo trenzas y o te podían hacer ondas o te podían planchar el pelo. Y yo le dije a la chica que haga lo que quiera y me hizo esto que es increíble. Yo no sé si se ve bien ahí, pero ella me sacó una foto bien de espalda que después les muestro. Pero o sea, más allá de que el peinado quedó súper prolijo y que aparte me hizo algunas ondas abajo. La verdad es que me encantó porque es súper original. Y estuvo un buen rato, eh. Estuvo un buen rato haciéndolo. Pero nada, estaba súper entusiasmada. Después me sacó fotos. Una genia de la chica. Y nada, me encantó el peinado. No sé cómo me lo voy a sacar a la noche. Estaba pensando en ese momento. Pero bueno, ahora no me importa eso. Ahora lo voy a disfrutar porque me encantó esto. Que nunca en la vida, claramente, me lo voy a poder hacer yo. Bueno, está oscuro el asunto. Pero les cuento. Estamos en una cena. Ahora, bueno, fue una especie de cóctel. Les mostré en Instagram Stories. Así que si me siguen lo vieron y si no. Vayan a seguirme ahora porque se pueden seguir perdiendo cosas muy importantes durante el resto de sus vidas. Y ahora vamos a cenar. Y les voy a ir mostrando ahora qué onda. Bueno, lo prometido es deuda. Volví de la cena. Estuvo todo riquísimo. Y acá lo que tengo para mostrarles es... ¡Tarán! El kit de bienvenida que me dejaron en la habitación cuando llegué. Porque tiene cosas re lindas adentro. Miren, por favor. Miren, es un bolsito que dice Escape. Y adentro tiene un montón de cosas súper lindas. Una de las primeras cosas que amé es esta botellita. Es de estas botellitas que podés poner cosas calientes o frías y se te mantienen. Y me encantó porque tiene abejitas. O sea que está bárbaro. Después, este librito. Esto es un... Más que un librito, es un librote, ¿no? Es un librito para pintar. Que a mí me encanta. O sea, no tengo ninguno. Mi mamá siempre es de pintar estos libritos. Y yo hacía tiempo que quería uno. Así que estoy contenta, miren. Es todo de flores. Junto con el librito, estos que son lápices de colores. Observen la cantidad de colores. Bueno, amé esto. Después, además de estas cositas, en el bolso había una gift card. Que era una gift card para que te compraras cosas en los localcitos que había acá. Como en este barrio. Y yo compré todo en una librería. En la librería que estuve, que les conté. Compré unos libros. Y eso que después, seguramente cuando haga un haul o algo, se los voy a mostrar en detalle. Pero, además, adentro del bolso están todos los productos nuevos de Burt's Bees. Miren, please. Como ya les dije, después les voy a mostrar bien en un video. Y cuando haya probado todo. Pero acá tenemos una loción de día. Es una crema de día. Acá tenemos una crema de manos. Que me encanta porque es de miel. Tiene un olorcito riquísimo. Ayer la usé a la noche que tenía las manos bastante secas. Después, este es un aceite facial que no lo probé. Pero hoy cuando me hicieron el tratamiento facial, me aplicaron este producto. Y la verdad es que está buenísimo. Porque no te queda la cara engrasada. Pero sí te da como un toque como de luminosidad. Después, este que es un protector solar. Que este no lo probé. Después hay varias cosas para labios. Y esto es algo de lo más copado. Que yo todavía no lo probé. Pero es como lo más novedoso. Son los Tint Lip Oil. Que miren cómo es. Les voy a mostrar este. Que es el único que abrí del todo. No lo usé, como pueden ver. Ven que el aplicador es como el de los correctores. Después tenemos los nuevos crayones. Que son como los crayones que ya había. De la marca. Pero estos son como con un efecto gloss. Que en realidad no es gloss. Porque el acabado no es gloss. Ni pegajoso. Ni nada de eso. Sino que tienen como un leve brillo. Son como un poco metálicos. Por decirlo. Y después por último tengo cuatro labiales nuevos. Son los cuatro tonos nuevos. Que son muy muy lindos. El 533 lo estuve usando hoy. Es como un marrón. Pero lo que tienen igual que los demás. Es que son muy muy hidratantes. No tienen efecto mate. Y son muy cremosos. Bueno. Eso es lo que estaba en el kit. Y recién llegué de la cena. Y me encontré con esto. Que dice. Como que acá me dejaron todo lo que necesitas. Cuando nada. Cuando te querés terminar tu día. Y te querés ir a dormir. Y me dejaron. Estas toallitas. Desmaquillantes. Que son para piel sensible. Son de. Con extracto de algodón. Después. Acá tenemos. Un limpiador facial. Que es el limpiador facial. Con el que me hicieron. El tratamiento facial. Que me hice hoy a la tarde. En el spa. Después tenemos una crema. De contorno de ojos. Ojos. Y. Después por último. Una crema de noche. También. De la misma línea. Que me aplicaron hoy. En el facial. Así que. Ahora me tengo que ir a desmaquillar. Así que. Voy a usar todo. Y. Acá tenemos una. Una. Mascarilla. Para dormir. A ver qué onda. Lo voy a abrir. Miren qué lindo. No es lo más. Es muy muy suavecita. No, no, no. In love. De este regalito. Buen día. Último día por acá. Les cuento. Me levanté. Desayuné. Huevos revueltos. Con panceta. Que soy fancísima. Y. Nada. Después. Hicimos una caminata. Con todas las chicas. Por acá. Por. Cortita. ¿No? Pero por acá. Que estaba súper lindo. Está bastante fresco. Y les tengo que decir la verdad. Ven que estoy en buzo. Y. Ahora nos estamos por ir. A las oficinas. De Berkswitz. Que yo estoy como súper. Emocionada con eso. Así que vamos a ir a las oficinas. Vamos a almorzar ahí. Vamos a ver. Todo. Que obviamente les voy a mostrar. Todo por acá. Y. Después. Ya me voy para el aeropuerto. Así que. Quédense ahí. Porque. Yo creo que. Se viene lo mejor de lo mejor. Bueno. Como les contaba. Estamos ya. Acá. Ubicada. Estoy con Ana. Ana. Nos reencontramos con Ana. ¿Se acuerdan? Que nosotros estuvimos en Panamá. Nosotros con Ana nos encontramos en lugares. Nada de. Nada de. De pavada. Viste. Nos encontramos en Panamá. Nos encontramos acá. Y es súper bien. La verdad. Es una genia. Bueno. Y ahora estamos yendo a las oficinas. Vamos a Chusmier. A ver qué onda. Vamos a ver si hemos abiertas. Sí. Nos van a llevar a un laboratorio. Donde hacen todo el camillaje. Y yo muero por Venezuela. Estoy re emocionada. Miren. Llegamos. Acá era Lucky Strike. Lo pueden creer. Y ahora es Bardsvist. Todo muy natural. Así que ahora prepárense porque les voy a ir mostrando todo. Miren ahí están todas las chicas que bajaron. Y acá hay una cancha de Básquet. Básquet. Miren. Esta es el de San Mart. La trasladaron en el campo y la trajeron acá. Sí. Yo creo que me muero de una tarde de felicidad Bueno, vieron como me quedo mi bálsamo muy violeta, muy lindo Pero no nos podemos llevar porque claro, dicen que metimos mano todos ahí Y que nada, que no están controlados tal vez como los bálsamos que hacen realmente Pero nada, ustedes lo vieron ahí y digan la verdad Me quedo genial Yo no sé si vuelvo a casa, yo me quedo a laburar acá, te la digo Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chao, chao, adiós